En Parashat Baal Oteja, la Torah empieza a traernos la historia sobre los errores, el lado no tan lindo del recorrido del pueblo judío en el desierto. Y en esta parasha empieza la serie de pecados, los tres grandes pecados que cometió el pueblo judío en el desierto. La Torah nos cuenta que dentro de ese pecado, estuvo la queja del pueblo judío hacia Dios por el man. El pueblo judío ve a Dios y le dice, no queremos más man, estamos cansados, no queremos que caiga más esta comida milagrosa del cielo, sino que queremos comer carne, recordamos las deliciosas comidas que comíamos en Egipto. Empiezan a ser una queja, quizá una realmente insólita. Y todos preguntan inmediatamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el pueblo judío tenga esta queja? Porque estudiamos un poco sobre el man y realmente no nos cuadra. Primero que nada, el man venía sin esfuerzo. El man tenía día a día exacto lo que cada persona necesitaba comer por familia. Listo, medio, ajustado. Además de eso, el man era una comida deliciosa. ¿Qué sabor tenía? Nuestros sabores nos enseñan. El sabor que tú quieras, con poquitas excepciones. El sabor que uno quería, era el sabor que podía tener el man. Uno a esa mañana, estaba con ganas de comer una pizza, pide una pizza en el man, ese sabor va a tener. Y por otro lado, porque diríamos, bueno, excelente, cae sin esfuerzo, viene de directo delante de nosotros. Además es rico, pero falta la última parte, la más importante. Además, el man era nutritivo. Porque efectivamente, si comemos pizza, la pizza no es una comida sana, nos hace daño, nos hace engordar. Pero el man era una comida perfecta. El man era completamente absorbida por el cuerpo. No había que ir al baño después de comer, man. Era una comida perfecta, sana, saludable, nutritiva, que venía fácil a la puerta de nuestras casas. Ahora, ¿cómo puede ser entonces que el pueblo judío tenía esta queja? ¿Cómo puede ser que realmente cayeron en este desafío y estimados? Hay muchas explicaciones, pero hay una que es la explicación más común o de las que más se escucha. Y probablemente esa es la que más debemos fortalecer. Una de las grandes lecciones que venía del man. ¿Cuál es el problema con el pueblo judío? Bueno, efectivamente, no era un problema ni con el sabor del man. Estaban felices con el sabor. Qué rico, lo que uno quiera comer. Estaban felices con el hecho de que no era nutritivo. Ese no era el problema. ¿Cuál era el problema del man? Que el man caía una vez al día. Es decir, la persona que quería tranquilidad y estabilidad monetaria, económica en su vida, no podía tenerla. Yo no podía ir y decir, mira, acá he guardado suficiente en mi cuenta bancaria. Tengo man para dos años, para cinco años, para diez años. Eso no existía. Uno terminaba de comer su última comida del día y no había nada más. Refrigerador vacío sin nada más. ¿Y qué vamos a comer mañana? Se me pregunta que se sientó. ¿Qué vamos a comer mañana? Tranquilo. Mañana Hashem nos va a mandar man de vuelta. ¿Y estamos seguros de eso? Entonces, el que estaba seguro, el que tenía esa fe absoluta, que sin duda, si Hashem me dio de comer man hoy, también me va a dar de comer man mañana. Esa persona estaba feliz. Pero claramente el desafío de muná, de fe, de entender que el que me mandó y también me va a mandar mañana y pasado mañana y en un año y en diez años, en veinte años, esa prueba era muy difícil. El pueblo judío se cansó de esta incertidumbre constante de realmente va a caer mañana man de nuevo. Porque ahora mismo quedó toda la casa vacía, el refrigerador vacío, realmente Hashem lo va a mandar de vuelta al día siguiente. Y a pesar de que así lo vieron, un día y el siguiente y el siguiente y el siguiente, esta incertidumbre, esta duda, decía, mira, mejor sácame el mal. Y déjame ir a comer carne, déjame comer cosas normales donde yo puedo ir y guardar y acumular y empezar a saber que tengo una seguridad hacia el futuro. Sin embargo, entendemos que en ciertos sentidos esa seguridad no es real. Es decir, al final el que realmente provee para nosotros y toda la idea del man, toda la lección que Hashem quería, que entienda el pueblo judío con el man en el desierto, es que Hashem es el que nos da día a día. Y dice la Gemara basada en esto, que todo el que tiene para comer hoy y se pregunta, esto dice a nuestros sabios, todo el que hoy tiene para comer en nuestra casa, refrigerador, hay comida para hoy. Y en su mente dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer mañana? Dice, esa persona tiene que trabajar su emuna. Esa persona tiene una falta de emuna, una falta de fe. Porque como no entiende que esa comida llegó ahí, es verdad, trabajé, dice, mi estalud, dice, mi esfuerzo, pero puede haber hecho todo eso y la comida no lo hubiese conseguido igual. La única razón por la que hay comida ahí es porque Hashem puso esa comida dentro del refrigerador. Y así como hay comida hoy, ese mismo Hashem se va a asegurar que lo que necesitamos mañana lo vamos a tener. Este es un nivel de emuna muy alto. Pero esto fue justo lo que Hashem quería que trajemos en el desierto, entender que día a día el que nos manda nuestras bendiciones es Hashem. Y alguien que logra adquirir esa emuna, ese nivel de fe, adquiere una tranquilidad para el futuro inimaginable. Esa persona no está preocupada, en general nuestra vida entera es una preocupación. Desde pequeño, cuando empezamos a pensar en nuestros exámenes en el colegio, en la universidad, ya empezamos. ¿Y qué va a pasar en 40 años, 50 años, 60 años, 70? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, una preocupación que nunca para. Porque uno nunca realmente tiene certeza sobre el futuro, sobre 10 años más, 50, 100 años más. Sin embargo, el que dice, mira, Hashem me dio hoy y Hashem va a dar mañana. Hashem se preocupa de nosotros hoy y se preocupa de nosotros mañana. Esa persona tiene una tranquilidad real. Hay un ejemplo, hay una historia muy fuerte, muy, muy fuerte contada del Gaon de Vilna. Pero qué linda historia, escuchen esto. El Gaon de Vilna tenía un alumno y el alumno era ciego. Era ciego, no podía ver. Y el Gaon de Vilna sabía que cuando llegue el día de Shidujim, de buscar una pareja para este alumno de él, iba a ser difícil. Y él siempre le decía a su alumno, no te preocupes, va a estar todo bien, Hashem maneja el mundo. Y el día que llegó, el momento de buscar una pareja para este alumno, a pesar de que el Gaon de Vilna rara vez dejaba su ciudad, rara vez dejaba su sinagoga, le gustaba estar sentado estudiando, entendió que esta era una causa muy importante y él dijo, yo ahora dejo todo, me voy de viaje. Toma a mi alumno, me voy a viajar, asegurarme de presentarlo, de que alguien, alguna buena mujer esté dispuesta a casarse con este alumno mío. Y salieron y empezó el Gaon de Vilna, la gente empezó a escuchar, la gente de nuevo, todos saben quién era el Gaon de Vilna. Empezaron a escuchar que el Gaon de Vilna estaba recomendando muchísimo a un alumno suyo. Todo el mundo decía, wow, eso debe ser increíble, la oportunidad de salir con un alumno recomendado, gran alumno del Gaon de Vilna, debe ser un catch, debe ser un partido muy bueno, una oportunidad muy buena. Y la gente cuando escuchaba que este alumno no podía ver, empezaron a pensarlo un poco más, pero evidentemente hubo una familia y hubo una niña particular que dijo, mira, si este es un hombre tzaddik y es bueno, y además el Gaon de Vilna está diciendo que es bueno, con mucho gusto. El hecho que no puede ver es un detalle, dice, si él tiene un buen corazón y es bueno, vamos a construir un lindo matrimonio. Y se conocen, salen, empiezan a salir y se comprometen. Y es un día de mucha alegría, tanto para el Gaon de Vilna como para la familia, como para el novio y la novia. Llega el momento de la jupaya, el Gaon de Vilna está entrando a este novio, este novio. El Gaon de Vilna era su familia, era el familiar que tenía para que lo entre, era su única familia. Y el Gaon de Vilna lo está entrando por la jupaya. Y cuando está por llegar el momento de ver a la novia, el Gaon de Vilna frena. Y le dice, hay una guemará, el Masejet Kiddushin le dice. ¿Sabes lo que dice la guemará en el Masejet Kiddushin? Está prohibido que una persona se case con su esposa, hasta que la vea. La persona no se puede casar, es una ley, es una lajá. Imagínense, dos personas salieron, no sé, hubo una pared entre medio, nunca se vieron. Dice, ya, pero nos quedamos muy bien, hay buena onda, hay química, nos casamos. Dice, está prohibido, primero se tienen que mirar. Así se la lajá. Entonces le dice al novio, tienes que ver a tu mujer, a tu esposa. Abre los ojos, le dice. Dice, ¿a dónde Vilna? Yo sé, pero es que no puedo ver. Dice, ¿cómo no vas a poder ver? Si Hashem puso esa guemará, ¿qué? Hashem no te iba a dejar que tú te cases. Claro que Hashem quiere que tú cumplas esta ley. Abre los ojos, la vas a poder ver, porque la guemará dice que no te puedes casar sin vela, por lo tanto Hashem va a hacer que la puedas ver. Abre los ojos, le dice. Entonces, el hombre abre los ojos y ve a la novia. Ve por primera vez, recuperó su vista en este momento. Abrió los ojos, vio a la novia, no podían creerlo, se casaron. Y el hombre pudo ver por el resto, subió. El Raúl que contó esto dijo algo muy fuerte. Dijo, listo, tenemos la cura, la solución en el mundo para una persona ciega. Listo, hay cura. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, los cazamos delante de la jupada. Le traemos la guemará, abre los ojos y listo, puede verse. La guemará dice que tienen que ver antes de casarse. ¿Cuál es el problema? Que vamos a tratarlo y sabemos que no nos va a funcionar. ¿Por qué no nos va a funcionar? Al final, evidentemente, una persona que no puede verse puede casar. Igual se casan, simplemente no se ven. Pero, ¿cómo puede ser que el gaúndo de Vilna le funcionó? Y la respuesta es así. Porque para el gaúndo de Vilna no había ni una duda. Ni una pequeña fracción de duda. Que si Hashem puso ahí, que salga en la guemará, que los sabios pongan en la guemará. Que una persona tiene que ver a la novia antes de casarse. Tiene que ser, el gaúndo de Vilna no tenía dudas. Tiene que ser que si abre los ojos la vas a poder ver. Y el tener ese nivel de muná. Ese nivel de, entendiendo, mira, Hashem maneja todo en el mundo. Y si está en tu Torah, en tu guemará está escrito eso. Estoy seguro que el novia va a poder ver. Cuando alguien tiene ese nivel de muná. Esa fe se cumple. Esa fe recae. Y eso es lo que sucede hacia adelante. Entre más entendemos que Hashem maneja el mundo. Más podemos ver en nuestra vida. Cómo Hashem maneja el mundo. Por eso es que para personas como el gaúndo de Vilna. Las cosas se daban inmediatamente delante de él. Porque entendía que era de Hashem. Y que no había ni un otro factor en el mundo. Como venía Hashem hay una tranquilidad. Y lo que tiene que pasar. Va a pasar aunque parezca imposible. Y es un nivel de muná que evidentemente no es fácil de adquirir. Pero la tranquilidad y la alegría. El Nahat. Peace of mind. La calma que nos da nuestra vida. Entender que está Hashem manejando el mundo. Les voy a dar un ejemplo más. Rabavram Zalman. Un Rab en Novardoc. Rabavram Zalman cuenta que era un valemuná. Alguien de mucha fe también. Alguien de mucha, mucha fe. Y cuenta que un día en Novardoc había un almuerzo. Están todos los estudiosos de la Torah. Están almorzando juntos. Y él llegó un poco después. Se quedó estudiando y llegó después. Y la persona encargada de servir la comida. Vio a Rabavram Zalman. Él había llevado su comida. Él dice Rabino. Lo lamento mucho. Eran tiempos de mucha hambre. Apenas la gente consiguió para comer. Él dice Rabavram Zalman. Lamento mucho contarle. Pero pasó un gato. Dice. Y el gato se comió tu mantequilla. Te voy a extraer un poquito de mantequilla. Para ponerle al pan. Va a tener que comer el pan seco. Porque el gato se comió tu mantequilla. Lo lamento. Rabavram Zalman la ve. Dice. No. No. Debe haber algún error. Eso no puede ser. Dice. Yo lo sé. Lo lamento mucho. Yo te estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Llegó el gato y se comió tu mantequilla. Y él se ve muy confundido. Dice. No. De nuevo. Eso no puede ser. Eso no es posible. Tiene que haber algún error. Le dice. Dice. No. No hay ni un error. Yo lo vi. Yo vi que el gato llegó. Estaba tu plato ahí. Fue. Acercó. Empezó a la mera y se comió toda la mantequilla. Se retiró. Dijo. Ok. Pero lo que pasa es que estás viéndolo de un ángulo equivocado. Dice. Todo depende de cómo lo ves. Y le dice Rabavram Zalman a esta persona. Que el gato se haya comido mi mantequilla es imposible. Porque si Hashem dijo que esa mantequilla era para mí. No hay forma de que nadie en el mundo podía tocar esa mantequilla. Porque me correspondía a mí. Que el gato se comió la mantequilla del plato es verdad. Pero esa no era mi mantequilla. Eso es imposible. Dice. Tiene que ser que esa mantequilla estaba asignada para el gato. El gato se comió su mantequilla. Dice. Mi mantequilla nadie la puede tocar. La comida que a mí me corresponde comer. Lo que Hashem asignó para mí. Eso nadie me lo puede tocar. Eso seguro quedó en el plato. Y si alguien se lo llevó. Es porque eso no era para mí. El nivel de Muná de entender al máximo nivel. Quien maneja absolutamente todo en el mundo. Y lo que tengo que tener lo voy a tener. Y lo que no me corresponde. No me corresponde. Por lo tanto no lo voy a tener. Pero entender al máximo nivel que Hashem maneja el mundo. Esta fue la prueba que fue tan difícil para el pueblo judío. Superar en el desierto. Entender de verdad quien maneja el mundo. Y como viene todo en este mundo. Pero al entender eso. Es el máximo nivel de vida. Es la forma de estar realmente apegados con Hashem. Y es la forma de vivir en máxima tranquilidad. Entonces estimados. Me gustaría cerrar con esto. Me gustaría cerrar esta idea con este versículo. Pasuk famoso. Los sefaraíms lo decimos constantemente en nuestra tefilá. Decimos lo siguiente. Pasuk en Malachi. ¿Qué significa esto? Dice el Midrash. Que la ofrenda será agradable. Como los días antiguos se refiere a Noach. Y los años anteriores se refiere a Caín. Así de agradable va a ser. Es decir. El punto de las ofrendas más agradables de la historia. Con el que lo comparamos constantemente con este versículo. Quimea Olam Shanim Kalmoniot. Se refiere. A las ofrendas de Noach y de Caín. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Noach y Caín con lo que estamos hablando acá? Estimados. La explicación Pashut del Midrash. Sencilla del Midrash. La época de Caín. Y la época de Noach después del diluvio. Eran épocas donde no existía idolatría. No había idolatría. Caín había visto directamente. Sus padres habían sido creados por Dios. Habían hablado directamente con Dios. No había duda. Que Dios creó y manejaba el mundo siempre. Entonces la ofrenda de Caín era tan pura. Porque le está diciendo a Hashem. Yo sé que todo viene de ti. Así que a ti te pido. A nadie más. No hay nada más. Nada depende de nada más que de ti. Y Noach después del diluvio. Que vio como Hashem. No había duda que había un Hashem. Hashem fue quien mandó el diluvio. Hashem fue el que eliminó todo. Desde toda la creación y la construcción del mundo. Era de Hashem. Y la ofrenda de Noach era tan pura. Porque también entendía Hashem. Yo ya aprendí que todo viene de ti. Y esa es la ofrenda más pura. Con la que lo comparamos. El estándar más alto. Quimeo, Lamu, Shanim, Kamo, Niyot. Como los tiempos antiguos. Época de Caín. Y época de Noach. Donde la gente entendía que todo viene de Hashem. Esa es la tefilá más pura. Que es nuestra ofrenda de hoy en día. Nuestra ofrenda más pura. Esa tefilá. Ese rezo. Que entiende que todo está en manos de Hashem. Que cuando hay algo que no estamos. Estamos con alguna duda. Por lo que sea. Cerrar los ojos y decir. Mira. Todo viene de Hashem. Y si hoy hubo comida en el refrigerador. Mañana también va a haber Hashem. Quería que pasamos en el desierto. Comiendo el man. Justo para que aprendamos este concepto. Si tenemos hoy. Lo que necesitemos el día de mañana. Si corresponde que sea nuestro. Va a ser nuestro. Porque Hashem maneja el mundo. Y nos va a dar todo lo que necesitamos siempre. Que vivamos con esa muna. Como en ese apego. Que ya vemos como el Gaon de Vinla. Que entre más lo entendemos y lo sentimos. Más se aplica a nuestras vidas. Que tengamos el Sejus. De verlo delante de nosotros. De creer a tal nivel. Que todo viene de Hashem. Que podamos ver con nuestros ojos. Como realmente todo viene de Hashem. Y como realmente nunca nos falta nada. Muchas gracias a todos. Shabbat Shabbat Shalom Eurach.